Este jueves va a comenzar la novena edición del Festival Asterisco, el Festival Internacional de Cine LGTBIQ, que cada vez ha ido consolidándose más en la Argentina hasta llegar a esta novena edición. La del año pasado fue una edición mixta, algo presencial y otra parte virtual. En este caso va a ser completamente presencial. Y si hablamos de presencialidad, cada vez con más salas en este año, con el Malva, el Centro Cultural Kirchner, el Centro Cultural Haroldo Conti, hasta Trilce, la Universidad del Cine, el Centro Cultural Recoleta y Puticlú. Todos ellos van a estar presentando una gran, gran cantidad de películas separadas en distintas secciones, como la sección de competencia argentina de largos, la competencia argentina de cortos, la piel que habito. Esta sección incluye la película premiada recientemente en el Festival San Sebastián, porno melancolía, la sección de cortos latinoamericanos, de cortos argentinos, un foco del cine de Canadá, de este género, una retrospectiva de Enzo Monzón, director también de este cine de diversidad, una sección de pioneros queer. Del 20 al 30 de octubre, se viene, se viene, la novena edición del Festival Asterisco.